Hola, gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Importante lo que ustedes mencionaban. El sector del café ha sido uno de los más golpeados por diferentes sectores. Por eso están exigiendo políticas públicas que impacten directamente en la producción y en el precio del café a nivel internacional. El principal problema es que el quintal de café salvadoreño se cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York a unos 40 dólares, cuando en años anteriores llegó a costar hasta 120. Si para recolección estamos hablando de que el productor está invirtiendo 38 dólares por quintal, o sea, solo para recolección únicamente le están quedando 2 dólares, pero ya para el mantenimiento de las fincas estamos hablando alrededor de 40 hasta 50 dólares. Esto les ha generado pérdidas y problemas para cumplir con sus compromisos financieros. Las mismas condiciones que se han ido viendo en el medio nos está generando un endeudamiento fuerte y por supuesto que eso no nos permite poder tener acceso a los créditos. Entonces, esa es como la situación actual. Además, la arroya mostró la debilidad de un bosque poco renovado. Por otro lado también el problema del cambio climático, que es un problema fuerte en el cual está generando diversidad de reacciones con plagas y enfermedades. Y esto permitió obviamente que las cooperativas, en este caso del sector reformado, no tuvieran esa capacidad. Por esto, exigen que se tomen acciones de inmediato para rescatar al sector. Para impulsar el sector, el subsector café, lo que hace falta en el país en realidad son políticas bien contundentes en cuanto a temas de financiamiento, por ejemplo, la reactivación del subsector café. El Salvador llegó a producir hasta cuatro millones de quintales, pero en los últimos años bajó hasta 950 mil. El problema es que en esta última cosecha que ha iniciado en el mes de octubre prevén que se registre una reducción del 5%, es decir, que sea abajo de los 950 mil quintales que hemos producido en los últimos años. Hay varias propuestas para ayudar al sector. Una de ellas es financiamientos más blandos, pero también la creación de un fondo público que sirva justamente para poder solucionar algunas crisis.